Dejamos Pilar, nos vamos ahí cerquita, nos vamos hasta Escobar, pero a través de una videollamada, porque ahora la información nos obliga a hablar del panorama de las pymes, atención, de las pymes locales, claro que sí, estamos todavía inmersos en una crisis económica, en una pandemia, pero ya tenemos a Paola Luis, a quien recibimos y agradecemos su tiempo. Paola, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, dispuesta a contarles un poco cómo es el panorama de las pymes. Bueno, como dije recién, desde Escobar, ahí pegadito a Pilar, pertenecés a la Mesa Nacional de Unidad Pymes, ¿verdad? Sí, soy la Coordinadora Nacional de la Mesa Nacional de Unidad Pymes y bueno, en realidad tenemos varios panoramas como para poder hablar, porque lo que es hoy la Costa Atlántica y los lugares vacacionales de todo el país están, digamos, en una de las mejores temporadas de los últimos 20 años, así que eso habla de que hay dinero en los bolsillos de las personas, que pudieron irse a descansar, que pudieron recargar las pilas en la costa o en el lugar del país que hayan elegido, y por ese lado las pymes de esas regiones se están recuperando un poco de lo que se perdió, digamos, por el aislamiento de la pandemia en el año 2020. Por ese lado, bien. Por otro lado, tenemos a lo que es la industria, sobre todo las industrias metalmecánicas, las alimenticias, que han recuperado a los niveles anteriores a 2019, eso es importantísimo también, porque eso habla de un crecimiento, un crecimiento mayor al que teníamos en el año 2019 y de la recuperación. Y por otro lado, bueno, los pequeños comercios de cercanía, que algunos están todavía luchando un poco porque se suma a que venía todo bastante tranquilo, más allá de que tuvimos una buena época de fiestas, y ahora, bueno, el parate del verano, pero el parate del verano se da a todos los años, así que creo que es alentador lo que se ve y lo único que nos tiene un poquito más preocupados es el tema de la subida de casos, digamos, tan tan grande que hay, que bueno, tendríamos que ver qué es lo que pasa de acá en adelante y qué medidas va a tomar el gobierno. Paola, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo afecta a una pyme, imagínate, una pequeña pyme que se le enferme, no sé, de contagio, en realidad, no sé, cinco personas, ya es un número importante porque no van a poder ir, la producción se para, hay cosas que se deben entregar, ¿cómo lo soluciona una pyme? Y teniendo en cuenta todo este retraso que tiene la pyme, ¿se traduce en los supermercados donde por ahí ya hay faltantes porque no hay gente que pueda hacer esa producción? Mirá, en eso, ese es uno de los problemas mayores que tenemos, digamos, la cantidad de personas que hoy no están pudiendo concurrir a sus trabajos porque están contagiados de COVID. Creemos que es un pico que va a mejorar, por lo que estuvimos hablando en el Ministerio últimamente, nos comentaron que las proyecciones que hay es que para marzo esto esté un poco más subsanado, que la gente ya haya pasado este pico tan grande de contagios y baje, pero la verdad es que el ausentismo nos golpea muy fuerte y otro de los problemas que tenemos es que al haberse quitado el COVID como una de las enfermedades que cubría las ART, también ese es un importe que cae, digamos, sobre los pequeños y medianos, digamos, comercios, industrias, en general sobre las pyme y las lastima bastante. Así que estamos ahí viendo a ver qué pasa, sí sabemos que tenemos, además de las vacaciones, los ausentismos por COVID y eso creo que es lo que está sucediendo, que está, digamos, desabasteciendo en algunos casos por medio, bueno, de los faltantes que vos nombrabas en los supermercados, pero creo que es una suma, una suma de vacaciones más ausentismo por COVID. Paola, a nivel local, ¿cómo está Escobar? ¿Cómo están las pymes de Escobar? Mira, Escobar está muy bien, se ve dentro de lo que es el centro comercial muchísimo movimiento, eso es sumamente alentador, pero es algo que se repite bastante en Escobar, por lo menos en los últimos 8 o 10 años, muchas de las personas tenemos, digamos, todo tipo de nivel socioeconómico, pero sabemos que quienes no se pueden ir de vacaciones aprovechan a, digamos, aprovechar todas las actividades culturales, las actividades, digamos, de entretenimiento que tiene el centro comercial y vienen a pasear, vienen a hacer sus compras, así que el centro comercial está muy activo, uno sale a caminar y se da cuenta que es un hormiguero de gente, que hay muchísima gente caminando y lo he visto no solo acá en Escobar, sino en los demás centros comerciales. Paula, ahora con respecto a las pymes, por ejemplo, no sé, me imagino un pequeño restaurante, es una pyme, ¿no? Digo, exigen el pase sanitario, ¿cómo es recibido? No, digamos, no lo están pidiendo todos, creo que también tiene que ver un poco con las exigencias municipales, hay distintos municipios que están exigiendo directamente por ordenanza municipal a los comercios, digamos, de todos los rubros que lo exijan para ingresar a los comercios, todavía que en Escobar eso no se dio, sí, algunos comercios lo piden y otros no, creo que es fundamental que se empiece a exigir, me parece que es importante que todos nos cuidemos, que la gente se vacune, que comprenda la importancia, pero también entiendo que hay algunas personas que, digamos, eligen no hacerlo y, bueno, es una disyuntiva a la que estamos, a la que nos debemos enfrentar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos afuera a esas personas que no puedan ingresar a los comercios o disponemos un lugar especial, ¿no? Decimos, bueno, si no estás vacunado y no tenés un test de COVID que te hiciste en los últimos días, te podés sentar afuera. O sea, es compleja la línea divisoria, ¿no? En eso, es bastante compleja. Así que, bueno, será algo que van a tener que discutir la política y tomar una decisión. Sin duda, Paola, esperemos que vengan tiempos mejores para todos, ¿eh? Para las pymes, para los comerciantes, para el país, para la gente. Mientras tanto, bueno, seguimos en contacto para saber desde tu punto de vista todo lo que nos podés contar. ¿Te parece? Muchísimas gracias, como siempre. Agradecerles la comunicación y para lo que necesiten de las pymes, saben que cuentan conmigo. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Un fuerte abrazo y a cuidarse, ¿eh? Chao.